¡Hola! Estamos todos aquí ensayando y preparándonos para el próximo sábado 21 de septiembre que celebramos el día de la 11 en Euskadi. Empezamos a las 11 de la mañana en el Paraninfo de la UPV en el Vizcaya Aretoá con una gala, homenaje especial para celebrar el día de la 11 y estáis invitados aunque el aforo es limitado. Y después continuaremos con más actividades inclusivas llegando hasta la zona del Museo Guggenheim debajo del Puente de la Salve donde tendremos un montón de sorpresas y compartiremos con todos vosotros nuestra signodanza y muchas más actividades. Así que os esperamos, muchos besos y deseando veros. ¡Adiós!